El piloto Juntos a Cielo Abierto consistió en permitir que los restaurantes sacaran sus mesas al espacio público en el parque principal de San Antonio de Pereira y en las vías hacia La Ceja para atender a los clientes al aire libre. Sin embargo, la iniciativa solamente duró un fin de semana y tuvo que ser cancelada. Luego de hacer una evaluación, lastimosamente tuvimos que decir que no podíamos continuar con esa estrategia porque hubo un mal comportamiento al no cumplir los protocolos de bioseguridad por parte no de todos, pero de algunos comerciantes. Al respecto, las autoridades adoptaron medidas más contundentes. Los comerciantes tuvieron que recoger sus sillas de las calles y permitir solamente el 30% de ocupación en sus negocios. La Administración Municipal avanza con brigadas para la sensibilización en cada uno de los establecimientos de comercio. Además, los fines de semana se realizan siete cierres viales para el conteo de personas que ingresan y salen. La recomendación desde la seccional de salud departamental es que al menos en el sector de San Antonio de Pereira no permanezcan más de 1.500 personas para garantizar el distanciamiento social. Aclarando que todavía no hay posibilidad de iniciar actividades gastronómicas a cielo abierto. En Río Negro todavía no está permitida la venta de licor en bares y restaurantes.